Hoy, en el videoprograma de hoy, no os voy a hablar de ningún tema en concreto, no os voy a hablar de el misterio, no os voy a hablar de algún caso, de alguna filosofía, de alguna creencia, sino os voy a hablar del camino espiritual. Pero el camino espiritual no desde el enfoque de seguir alguna creencia determinada, sino el camino espiritual mucho más amplio. Quizás tú te encuentres en la situación de que te haces las preguntas de siempre, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y pasan los años, pasa la vida, y siguen esas mismas preguntas. A lo mejor has bebido de la sabiduría, de diferentes creencias, has bebido de diferentes cultos, has bebido de muchas filosofías, y aunque algunas te gusten, aunque algunas compartas esa posible verdad, hay como una especie de vacío interno que hace que no lo acabes de sentir. Un gran maestro ocultista me dijo una vez que para los buscadores Dios no les da descanso. Y he encontrado un texto de Bukai, muy breve, os lo voy a leer ahora, que muestra un poco ese sentimiento o ese sentir que ahora os lo voy a leer. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien que para su vida es una búsqueda. Considero que este texto dice mucho. Somos buscadores del oculto, buscadores del misterio, buscadores de la verdad. Da igual que sean los fenómenos ovni, da igual que sea en plan ocultista, da igual que sean filosofías esotéricas, sociedades secretas, da igual. Lo que importa es que hay algo en nuestro interior que nos dice que algo falla, que algo nos falta. Es como una especie de pieza de puzzle que no logramos encajar en nuestras vidas. Y por algo, por lo que sea, no encontramos esa pieza que le da verdadero sentido a nuestras vidas. Muchas veces a lo mejor podemos desear ser como los demás, ser como la gran masa social, que simplemente se levantan y sus objetivos en la vida es tener una buena casa, un buen coche, ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, cuidar a los hijos y ya está. Muchas veces podemos desear eso. Pero en cambio sabemos que en ese aspecto somos diferentes. Hay algo que nos hace buscar, que nos hace intentar mirar tanto en nuestro interior como en el exterior, algo que nos dé una pista de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y no nos vale filosofías o creencias que nos digan o nos prometan que después de la vida hay algo más o que la filosofía de vida tiene que ser de una determinada manera. No nos lo creemos. seguimos teniendo ese vacío interno que nos hace buscar y seguir buscando. Simplemente este vídeo era para decirte de que si sientes esto es que tampoco estás solo, porque al igual que yo hay miles de personas o millones de personas que están buscando esa pieza de puzzle que dé sentido a nuestra vida, a nuestro día a día y que nos diga qué hacemos en este mundo. Y para terminar voy a volver a decir las frases de Bukai que considero que son importantes. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien que para su vida es una búsqueda. Nos vemos en próximos vídeos. Quien te ha hablado, Pedro Bok. Quien te ha hablado, Pedro. Quien te ha hablado. Gracias.